¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un haul de enero de la rebaquilla. De nada, perdón si veis eso de ahí, pero es que también me hemos comprado una estufa de gas, creo que se llama, y cuando tenéis los perros y sacáis de agua ya en los dientes, pues entonces la tengo apagada, pero lo siento, pero es que como estáis las bebas, pues los tengo ahí. Y bueno, yo me he comprado varias cosillas, pero quiero ir a más tiendas y demás porque yo voy a centros comerciales, entonces he estado buscando cosas que no habían hecho, entonces estas semanas creo que vamos a ir ahí a otro. Entonces como son poquillas y para mí son mucho porque me han gustado todas, entonces también me han enseñado lo que se compró Samar, bueno, es que iba yo, y yo digo bueno, yo me voy a comprar, pues también le voy a comprar a casa, y entonces pues lo enseño porque como lo compré yo, entonces para que lo veáis. En realidad son cuatro suminadas, pero en fin. Empezamos a deciros que yo como soy una maniática fui el sábado a comprar y ya lo he lavado todo, entonces algunas etiquetas las he encontrado, las otras creo que Kloé se las lleva, les hace bucaíte de todo y no las encuentro. Entonces empezamos, me compré este pantalón de aquí, que tenía muchísimas ganas, son pantalones de hecho así estilo cagado, pero no es tanto, si os fijáis el talle no es tan de cagado, ¿no? Y el rosita sin palo me gustó bastante, está muy bien porque tiene esto aquí cogido, de elástico, estilo pijama del Primark, y me encantó, me gusta, me gusta mucho. Este es del Bresca, sí, por si os interesa y este no estaba ni en rebaja ni nada. Este costaba 12,99 o 12,95, pero este era de, ponía artícula de continuidad, o sea, que siempre estamos. De este tampoco tengo las etiquetas, pero de Pull&Bear y me compré este pantalón de aquí, que me encanta, me encanta, me encanta, porque estaba buscando, bueno, lo voy a brusar y os explico, estaba buscando un pantalón de tiro alto, pero alto de hecho después del ombligo, pues así, entonces pues lo vi y no tuve otro remedio que comprarme. Estas son hechas aquí, son muy normalitos, normal, sin estilo pijillo, es un vaquero, vaquero, no es de ley y ni nada, y me encanta, me encanta como me queda, porque, no sé, echiliza bastante el cuerpo y no tenía de hecho, solamente en corto, en corto se lo tenía por el ombligo, pero largo no, y ¡pum! estoy deseando ir otra vez para comprarme de otros colores, pero de otros colores no, y de mi talla, y pues, me encantó, me encanta, y es así muy normal, y costaba 12,99€, sí, porque estaban en ras, creo que costaban a 20, lo pasaron a 15, y yo me lo traje por 12,99€, 13€, y la verdad es que, ¡pum! me encanta, después también de Lureska me compré esta camiseta de aquí, que me super mega ultra encanta, lo estoy engañando al revés, muy bien, pero es esta de aquí, y me encanta, me encanta, me encanta, porque, no sé, si, la veréis muy grande, yo normalmente utilizo la XS, pero ahora me he echado por llevarla extra mega ultra grande, con el hombro caído, me encanta, estas camisetas así, y he echado, y me la probé obviamente, tiene, no sé si lo podéis ver, pero tiene un corazón aquí, y parece que se transparenta, pero en verdad no se transparenta tanto, me la probé en el propósito y ¡uh! no se transparenta tanto las cosas, y está muy bien, no sé, me encantó, y lo mejor de todo el precio que estaba a 17,99€, lo cambié en otro precio, porque no lo puedo ver, y me la traje por 7,99€, 8€, y yo me la compré L porque comprársela, bueno, si os gusta comprársela, porque es estilo no crosto, pero son cortitas, y la L la verdad que queda de lujo. Del Yana, pues me compré esta camiseta de aquí, que no sé, me encantó, así de manga piratita, ¿vale?, de, ni larga ni corta, para que me entendáis, y trae esto que no sé, me gustó mucho, así, con un legging queda muy bien, o con un cual que no va a querer también queda muy bien, por delante es transparente, y por detrás es como tela normal, por delante es como tela de uno, no sé para que me entendáis, y por detrás es telita normal, y me encantó. También me quería traer un, porque el Chana, como ya sabréis, utiliza como ropa muy grande, no sé, pero yo todas las camisetas de allí me tengo que traer XS o ese, y esta me la pedí M porque es como más cortita delante, y me no me gusta que esté tan corta, entonces esta me estaba bien en talla de hombros y demás, y es así, que si os gusta lo que sea, probaros, porque hay veces que engaño las cosas. Y me la traje, que echaba entre 12,99€, y me la traje por 7,99€. Y al finalizando por mí voy a enseñar dos cositas, y me traje. esta, no sé cómo se llama en realidad, turbante, mmm, es chilo turbante, pero no es celpa, yo lo he utilizado como una celpa de además, y es esta cosita de aquí tan linda, tan preciosa, tan hermosa, que tiene, no sé si lo podéis apreciar, pero tiene como un nudo ahí, bueno, un nudo, para que me entendáis, tiene esta de ahí adelante, y me super encanta, porque no sé si me gusta, es del Pull&Bear, eh, antes costaba 4,99€, no, antes costaba 4,99€, después le pasaron a 3,99€ y después a 1,99€, si os fijáis la etiqueta esa, que no sé si lo vais a poder apreciar, sale que hay un 4, y pues una super mega ultra rebaja, me la voy a poner ahora para grabar, y bueno, me voy a colocar esto, y así os lanzo. Después del primar, o primar, o como lo queráis llamar, me traje estos dos lápices de aquí, uno ya lo he utilizado, por eso lo tengo fuera, son dos lápices negros, que el otro es igual que este, y te trae un sacapunta, y me lo traje por 1,5€, yo ahora mismo me he pintado con él, me he delineado un poquillo la parte de arriba de los ojos con él, y es como, es un lápiz, pero no sé, no sé la duración que tiene, ni nada, porque lo he probado ahora, pero no sé, me hacía falta uno negro, porque siempre me delineo con el delineador de la mercadona, y además lo que hago es darme con sombra, porque me dura más, yo digo, me he comprado un lápiz, a ver cómo va y demás, pues me he comprado este, así que no os tengo ni idea, si lo habéis probado yo decirme qué tal va, pero no sé, por 1,5€ dos lápiz, y un sacapunta, yo digo, tampoco voy a perder mucho si me sale así mal dicho, entonces me lo traje. Y bueno, del gordo, no te quería comprar ropa porque, como sabéis, entre los chumis y estas cosas, entonces te gasto un dineral en altavoces, en Woffens, si conocéis ese mundillo, sabéis que cuesta muchísimo un altavoz, tenemos una trompeta que te puede costar 30€, un bombo te puede costar 500€, entonces te gasto bastante dinero, entonces yo digo, bueno, le voy a comprar un detalle, y no sé, cuando vayamos más puedo comprar más, y te compré estos pantalones naranje, que como sabéis, el gordo le encanta ahí con los pantalones, estilo cagado, y pues son así, es de Pull&Bear, por atrás es así, y no sé, la verdad que le queda bastante bien, por abajo no es de cogido ni nada, no sé, no es como los pijama ni nada, y no sé, me gustó bastante, yo digo, venga, llévatelo. Y tu vas a dar la etiqueta, y la voy a comprar, y no lo voy a comprar. Y está bien, a ver que 5,99€ lo pasaron al 19,99€, y nos lo llevamos por 15,99€, 10€ de rebaja, la verdad que está muy bien. y pues he comprado esta de aquí y después sacáis esta que me encanta como me quiera, entonces lo siento estoy un poco arrugada pero es que la he lavado y no la he planchado todavía y esta de aquí que no es una básica pero siempre utiliza manga corta, no me preguntéis cómo en invierno puedo utilizar manga corta lo utilizaremos alrededor de una sudadera o una chiquita o algo así pero siempre está en manga corta y pues os enseño esta de aquí que la verdad es que está muy chuli muchacha piruli y pues esta de cocho echaban a 12,99 y se la trajo por 5,99 y el gordo pues ya no es que costeo nada más pero porque no le gustó nada más y deciros que ir porque hay rebajillas así guay, lo que pasa es que yo he hecho muy tiquismique a la hora de elegir el ropa y entonces ya tengo que ir por algo que me guste y no me guste, no me lo traigo y bueno, nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy he hecho unas pequeñas compras pero para mí me hace la más feliz porque me encanta esto y si queréis que haga otro vídeo de haul si por lo que sea voy a comprar más ropa y demás pues darle a like que en la cajita de información me vais a tener todas mis redes sociales y nada chicas que si no estás suscrito a mi canal y te gustan mis vídeos y demás ya sabéis, te suscribís por aquí porque me va a dar mucha ilusión y nada, esto que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos adiós un besito a todos un besito a todos